y el trabajo de todas las familias dice en el versículo 22 dice escucho a tu padre que él te engendró y no desprecies a tu madre por ser vieja adquiera verdad y no la vendas también sabidurías, educación y inteligencia el padre del justo rebosa de gozo quien tiene un hijo sabio se alegrarán y que tu padre se alegre por ti y rebosa de gozo la que te ha engendrado palabra de Dios hermanos la familia que hoy pensaron estos regalos porque hay mucha razón porque según la palabra de Dios dice desde el antiguo testamento nos honra esta palabra y nos dice no desprecies a tu madre por ser vieja pero hay desgracias en la tierra mi hermano hay desgracias en la tierra si o no y cual será hay hijos que no quieren saludar a su madre hay hijos que no quieren respetar a su madre a su padre como decía un hermano y otro que ya se avergüenza los hijos hoy tiempo mi hermano yo no sé ahora ya como está la situación de comitancillo pero yo en comitancillo recorrí 12, 14 comunidades y allá fui a observar como saludan ellos ¿cuál es el signo de respeto allá? y acá con nosotros no acá con nosotros hijados, hijos, quien sea, nietos pero hoy en el Camachay en este capital hermano un día dijo un muchacho cuando dice que un tiempo nada más por un año se desapareció al lado de su mamá de su papá pero ya cuando regresó es que decía y mi mamá que animalita es que dice y era cochito pero ya se lo había olvidado por un año no sé si había olvidado o no sé qué por su orgullo a ver pero ese es lo que pasa con nosotros hoy día los hijos les deje saludos mi hermano ya aprendimos un poquito como los mexicanos los mexicanos así saludos los mexicanos antes de entrar allá atrás de la casa ellos ya empiezan a saludarlos buenas tardes hoy tiempo nosotros así es ya aprendimos ya nuestra cultura se perdió ya los hijos hoy dicen buenas noches papi me recuerden yo no sé si existen todavía ese saludo hermano me dijo allá me respeto a ese municipio no sé si ustedes han estado allá pero yo sí he observado el signo del saludo y nosotros hoy no pero gracias a Dios que hoy estos hijos recordaron donde dice la biblia porque tu papá y tu mamá ellos son los que te engendraron aunque nosotros decimos una palabra es que con cual por van a veces decimos verdad como está mi nariz así está mi nariz de mi hijo yo lo hizo ¿con qué hiciste? que no